¡Suscríbete al canal! 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 Bueta Mapo Las campeas Tame due Tame due Prima con mi hermana Pico chato Dame una Círculo Pico chato 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 Buenas Amapos 70 New York Encluchando Círculo 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 No le daré que me derrite un tiempo Te daré mi amor, mi corazón Los ojos me alantan mucho, mucho más que sol Te daré mi amor, mi corazón, un poco más I know you like it Niños, se acabó el recreo Tú, tú, eres ya Aquí te entrego mi historia Te voy a ser borracho de amor, mi corazón No, no te daré mi amor, mi corazón Yo estoy Estoy so glad Cariñito de mi vida Mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad Que yo no sería capaz De ganar tu sentimiento Y mucho menos aquella Por mal tratar Yo te amo más cada día Y mi alma Necesita tu amor Y así me paso los días Y ahora voy a llorar Y si no eres mi vida Ya que eres mi todo Prefiero borracho de amor Morir solo Si no estás en mi vida Y te olvido entre todo Prefiero borracho de amor Morir solo Si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Te amo el sol Escuchando a ti Si no eres mi vida Si no eres mi vida Y me sacas el lodo Prefiero borracho de amor Morir solo Escuchando a ti Es un silencio Si no eres mi vida Es un silencio Y me sacas el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.